Doctor Petro, diga eso. ¿Pero por qué no le extraña a él? ¿Por qué lo conoce? Porque conozco sus estrategias, conozco sus tácticas, y así es él. Un par de precisiones. ¿Cuál es la estrategia del Senado? Usted dice que lo conoce muy bien. No lo vamos a calificar si es un buen ser humano, un mal ser humano, es un político. Claro. ¿Cuál es la estrategia? Porque yo de alguna manera le dije, usted lo que es, es el caballo de Troya del polo. Usted es para el polo lo que Rivera para el partido ideal. Me dijo que no. ¿Cuál es la estrategia del senador Petro? Bueno, me parece que la analogía que se estableció es correctísima. Yo pienso que el doctor Petro, que es una persona desde luego muy inteligente, muy brillante, tiene su propio proyecto personal. Que es llegar a la presidencia. Llegar a la presidencia de la república o escalar. Pero eso es lícito. Eso es completamente lícito. Pero lo que uno se pregunta es cuáles son sus maneras, cuál es la estrategia que él se ha trazado para llegar a... ¿Cuál es? Y el puesto con su percepción. Es esta. Él ha advertido que tiene algún pasado que debe modificar. ¿Cierto? ¿Se refiere usted a su vida como... Bueno. ...en la guerrilla? Yo pienso que el doctor Petro quiere cada vez acercarse más al establecimiento y aparecer como una persona asimilada al establecimiento. O sea, pero yo se lo pregunté. Le dije que usted está actuando como si fuera un miembro del establecimiento, del Partido Liberal. Lo negó rotundamente. Dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, lo que ocurre es que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Gracias.